Tu familia siempre está expuesta a nuevos virus, gérmenes y bacterias. Ahora la puedes proteger con ayuda de nanotecnología. Veamos cómo funciona la nanotecnología. Los iones de cobre son atraídos electroestáticamente. Penetran la pared del microorganismo y lo destruye desde el interior. Desinfecta un 99.9%. Dígale adiós a todos los virus, gérmenes y bacterias. La familia Sanity siempre está protegida. Llevamos siempre nuestro spray de bolsillo. Desinfecta y protege tu oficina, las mesas, sillas y hasta los computadores. Desinfecta y protege tu transporte, pupitre y elementos en tu colegio. Desinfecta y protege las barandas, columpios y lo que tocas en el parque. Desinfecta y protege tu hogar, los utensilios, las superficies, los electrodomésticos y los alimentos. Desinfecta y protege tus manos. Después de la aplicación una barrera protectora permanece por hasta ocho horas. No reseca tus manos, no contiene alcohol ni jabón. Pedidos Bogotá WhatsApp 302,346